La decimoquinta edición del Rally Ribamuntán al Mar Mil Cruces fue la última prueba del Campeonato de Cantabria de Rallys 2019, organizado por la escudería Ribamuntán al Mar Motor. Tomando la salida 110 participantes y jugándose el título de campeón de Cantabria de Rallys, dos equipos, Dani Martínez y Javier Soto con el Citroën DS3R3T y Pablo Fernández y Álvaro Gutiérrez con el Mitsubishi Evo X. En la jornada del viernes se realizaron las verificaciones técnicas y administrativas, concluyendo el día con una ceremonia de salida en la plaza de la Pola en Suecia. A esta prueba se sumaba el aliciente de la participación del piloto gallego Iago Camaño con su nuevo Ford Fiesta R5 MK2, que lucharía por los puestos más altos del podio. Una prueba marcada por la dificultad y suciedad de los tramos, a lo que hubo que sumarle a partir de mediodía la aparición de fuertes lluvias acompañadas de fuertes vientos que hicieron complicado mantener el coche en el trazado. La prueba comenzó a las 9.16 de la mañana, con los tramos de Cabo Quintres de 7 kilómetros y Güemes de 17 kilómetros a doble pasada. El gallego Iago Camaño comenzaba mandando con el Ford Fiesta R5 MK2 en una dura lucha con Rubén Iván Blanco y Rosana Martínez a tan solo 2 segundos con el Mitsubishi Evo 9. Tras ellos, a 22 segundos, Pablo Fernández y Álvaro Gutiérrez con el Mitsubishi Evo 10. Y Dani Martínez y Javier Soto con el Citroën DS3 R3T a más de un minuto, valiéndoles terminar la prueba para ser campeones de Cantabria de Rallys 2019. Primeros de la Challenge Rally Car Norte eran Javi Gómez y César Crespo con el Peugeot 206 RC, que rodaba a un ritmo muy alto, metiéndose en el top 5 al finalizar la mitad del rally. Sexto lugar era para Dani Peña y Raúl Pérez con el Citroën DS3 R3T. Fernando Prada y Harry Mazón eran séptimos con el espectacular BMW 318, dominando la propulsión. Novena posición y primero del desafío 205 Cantabria era para Ramiro Gómez y Pablo García con el Peugeot 205 Rally. Y completando el top 10, el vasco Víctor Echave, acompañado por la Cántabra, Sara Fernández con el Peugeot 208 R2. Tras las asistencias a mediodía en Somo para coger fuerzas y poner a punto los vehículos, se disputarían los dos tramos restantes a doble pasada. Playas Raúl Villadero y el clásico y complicadísimo Sueza Carreazo, ambos de 8 kilómetros. La prueba estuvo emocionante hasta el último tramo, Sueza Carreazo, que resultó decisivo. En donde el piloto que marchaba líder Rubén Iván Blanco, con una ventaja de 17 segundos sobre Yago Camaño, tenía una salida de carretera diciendo adiós a la prueba. Una lástima tras haber realizado un rally espectacular. Tras esto, Pablo Fernández marcaba el mejor tiempo, 6'34 con el Mitsubishi Evo 10, 18 segundos por delante de Camaño. Con este tiempo, el piloto de la busta se hacía con la victoria y cuajaba un excelente año 2019, siendo campeón de Cantabria de Rally Spring y subcampeón de Cantabria de Rallys, acompañado por su copiloto Álvaro Gutiérrez. Pues sí, la verdad es que veníamos de mucho parón y eso nos ha costado un poquitín por la mañana coger ritmo. Los tramos estaban muy mal y además no estaban ciertamente húmedos, lo que estaban era de barro y es una condición muy difícil de conducir así. Hemos seguido cogiendo ritmo, empezó el agua y tal, ya hemos cogido un poquitín de feeling con el coche, las ruedas tal. El agua, aparte, pues bueno, se me da bien o no sé, tengo un mejor feeling con el agua y más confianza y al final pues nada, nos hemos llevado al gato al agua. Con un último tramo de granizada, de agua planning, diluviada y demás, hemos librado dos o tres veces muy fuerte de pegar y destrozar. Pero bueno, sabíamos que el aliciente iba a estar en el último tramo por la diluviada que había pegado y atacamos sabiendo de que estábamos cerca de los rivales y mira, mala suerte para Rubén Iván que desde aquí le mando un saludo y bueno, nada, a celebrar. Sí, la verdad que el año pasado nos tiramos un año así como sabático, cogiendo un poco feeling con él y este año cambió todo, cambió la reglamentación y con la brida ya el coche, con los pesos que tiene, pues ya va un poco mejor, las inercias que tiene y demás, le hemos cogido muy bien el golpe y bueno, temporadón que nos acabamos de marcar, un campeonato de rally sprint, un subcampeonato de rallies y bueno, y también pues bueno, organizamos una prueba en nuestro ayuntamiento que nos lleva la hostia de tiempo y mucho sacrificio y nada, nada más que agradecimientos a todo el mundo que me he echado una mano porque la verdad es que este año no se puede pedir más. El piloto gallego, Iago Camaño, acompañado de José Vieitet con el Ford Fiesta R5 MK2, eran segundos a 12 segundos, prueba que les valía para seguir sumando kilómetros de cara a la temporada 2020 en Galicia. Completando el podio a más de dos minutos, Dani Martínez y Javier Soto con el Citroën DS3 R3C, sin asumir riesgos en toda la jornada y con este resultado conseguían ser los nuevos campeones de Cantabria de Rallys 2019. Sí, bueno, la verdad es que por la tarde muy sufrido, por la mañana el tramo largo nos gustaba y sabíamos que lo podíamos hacer bien y ahí salían los cronos y ahora el último tramo no he sufrido más en mi vida, charcos, no evacuaban agua las ruedas que no estaban talladas y nada, muy difícil. Sí, ¿no? El triunfo se ha querido dedicar a mi abuela, ¿no? Que falleció hace dos meses y se lo dedico a ella con todo mi corazón y lo demás a mis amigos, a Blendio y a todos ellos que son los que siempre me han ayudado. Enhorabuena por este campeonato, ¿vale, chicos? Gracias. La cuarta posición era para Víctor Echave y Sara Fernández a más de tres minutos con el Peugeot 208 R2. Excelente resultado en una jornada muy complicada para un tracción delantera. Quinta plaza y terceros entre los cántabros era Iván Pelayo y Ángel Muriedas, que reaparecían en competición con su nueva montura, un Mitsubishi Evo IX Ex-Chus Kuras, con el que estarán en la temporada 2020 luchando por los puestos de cabeza. Sexta posición y primera de la Chali en Rally Car Norte fue para un rapidísimo Javi Gómez, acompañado por César Crespo, con el Peugeot 206. Pues sí, tú mismo lo has dicho, es un rally complicado. Siempre es complicado, pero yo lo he corrido en cuatro ediciones y para mí esta es la más dura. La cantidad de agua que ha caído por la tarde nos lo ha puesto súper difícil, pero bueno, estaba igual para todos, en eso consiste y bueno, la valoración es buena. Y a tan solo seis segundos, el espectacular Fernando Prada conseguía la séptima plaza y la segunda de la Chali en Rally Car Norte, con el BMW 318, marcando unos cronos espectaculares en una jornada de agua muy difícil para un tracción trasera. A mí ha sido un rally fantástico, a mí yo siempre he visto este rally con agua y sucio y yo quería correr algo así y como estaba hoy ha sido las mejores circunstancias en las que he podido correr. Muy divertido, muy bien, el coche va muy bien en agua, me lo he pasado muy muy bien, como un niño pequeño, no pensaba que jamás iba a salir este rally tan bien. Ramiro Gómez y Pablo García conseguían la octava posición con el Peugeot 205, imponiéndose en el desafío 205 Cantabria, por delante de Walter Carnel y Salva Benzunces y completando el podio de la 205 Sergio Samperio y Manuel Macho. La novena posición era para otro piloto foranio, de Miranda Debro, Unai de la Dehesa, acompañado por Alain Peña, que participaban en esta prueba a modo de test, con un Peugeot 208 R2 de cara a la temporada 2020. Y completando el top 10, el piloto de May Atalud, Gerardo González y Diego Fuentes con el Peugeot 208 R2. Haciendo un repaso con las copas puntuables en este rally de Riamontán. En el trofeo de propulsión, victoria de Fernando Prada y Harry Mazón, que también conseguía la victoria dentro del copiloto junior. Segunda plaza en propulsión para Ángel Rivero y Roberto González con el BMW 320. Y completando el podio, Pablo Pacheco y Carolina Bascal con el BMW 320. En el apartado junior, se llevaba la victoria Enrique Mazorra y Eva Herrero con el Citroën AX. Y segunda posición para Luis Canales y Yadira De Diego con el Peugeot 206. Equipo que tras proclamarse campeones junior, ya están trabajando para estar en la temporada 2020 dentro de la Copa Suzuki en el Nacional de Rallies. Dentro de los clásicos de velocidad, victoria de Juan Manuel López y José Antonio López con el Opel Manta. Seguido de Fernando García y Víctor Colina con el Volkswagen Golf GTI. Y completando el podio, Juan Marrey y Pablo Martínez con el Renault 5 GT Turbo. En la Copa Citroën AX, la victoria era para José Luis Aparicio y Alfonso Casado. Segunda plaza para Enrique Mazorra y Eva Herrero. Y terminando tercero, Emilio Ballín y Jesús Ballín. En la Opel Saxo Rally Cup, victoria de José Luis Amperio y Samuel Abascal. Y segunda posición para Arcaid Lassa y John Zuazo. Dentro de la Copa Marbella, vencedores David López y José Miguel Fernández. Seguidos por Javier Revuelta y Fernando Bayas. Y completando el podio, Sergio Puente y Adrián Fernández. En la Copa Corsa-Cantabria, la victoria era para Sergio Madrazo y Varinea Rodríguez. Seguidos por Manuel Obregón y Sonia Estalante. Y completando el podio, Mariano Herrera y Agustín Concha. Dentro de la Copa FEDIMA 1600, vencedores José Luis Aparicio y Alfonso Casado con el Citroën AX. Segunda posición para Sergio Madrazo y Varinea Rodríguez con el Opel Corsa. Y completando el podio, Joseba Calera y Diego Calvo con el Citroën Saxo VTS. Dentro de la Copa FEDIMA 2000, la victoria era para Juan Marrey y Pablo Martínez con el Renault 5 GT Turbo. Segundos, Fidel Canales y Felipe Alonso con el Peugeot 206. Y completando el podio, Jorge Polanco y David Esteban con el Renault 5 GT Turbo. Por último, dentro del apartado de Regularidad Sport, victoria para Aitor Arandía y Zugayz Dañobeitia con el Volkswagen Golf GTI. Seguidos por Javier Pérez y David Sarabia con el Ford Sierra. Resultado que les valía para ser nuevos campeones de Cantabria de Regularidad Sport. Y completando el podio, Alfredo Caticedo y José Vicente Pérez con el Opel Monza. Dentro de las clases, la clase 1, la victoria era para Rubén España y Antonio González con el Peugeot 106 Rally. La clase 2 para Javier Fernández y Luis Alberto Dertiano con el Peugeot 206. La clase 3 para Javier Gómez y César Crespo con el Peugeot 206 RC. La clase 4 para Fernando Prada y Harry Mazón con el BMW 318. La clase 5 para Ramiro Gómez y Pablo García con el Peugeot 205 Rally. La clase 6 para Dani Martínez y Javier Soto con el Citroën DS3 R3T. Y por último, la clase 7 para Pablo Fernández y Álvaro Gutiérrez con el Mitsubishi Evodies. Con esta cita se cierra el Campeonato de Cantabria de Rallys y concluye la temporada 2019. Gracias a todos los que ayudáis el deporte del automovilismo. Un saludo desde la Federación Cántabra de Automovilismo Televisión y felices fiestas para todos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!